Estamos en presencia de las dos hermosas candidatas que han postulado su nombre para candidatas a Cholita Jironense del Cantón Jirón. Vamos a escuchar su presentación, ellas van a ser quienes nos den mayores datos sobre quiénes son las candidatas. Empezamos por la primera candidata. Lic. Eloy Peralta, público televidente, tengan ustedes muy buenas noches, mi nombre es Gladys Narcisa Conde Granda, tengo 19 años, represento orgullosamente a la comunidad del Chorro del Carmen. Muy bien, gracias a la primera candidata. Vamos de inmediato a conocer a nuestra segunda candidata a Cholita Jironense. Señor periodista, ¿Usted cómo se llama? ¿A qué comunidad representa? En primer lugar, permítame, recibo un saludo a usted, señor periodista, querido querida gente de nuestro cantón que nos ven a través de este canal. Mi nombre es Blanca Lucía Carchi Gómez, tengo 17 años de edad, represento a la comunidad del Pongo. Muy bien, gracias, hemos conocido a Gladys Conde, ella representa a la comunidad del Chorro del Carmen y también a Blanca Carchi, quien también es en cambio de la comunidad del Pongo. Las dos sectores que han propuesto nombres para hacer una de ellas, la Cholita Jironense. Vamos a conversar nuevamente con Gladys. Coméntenos, ¿qué es lo que ha hecho que usted aspire a ser Cholita Jironense? Bueno, mi motivación fue el sentirme orgullosa de pertenecer a la comunidad del Chorro, en la cual quisiera ser representante de nuestro cantón y es también la inspiración a mis padres, que me motiva mucho cada día. Gracias. Gracias. A usted, Blanca, ¿cuál es la… por qué es que ha postulado su nombre? Bueno, es algo normal, nos sentimos un poquito nerviosos, estamos siendo transmitidos en vivo y directo y directo y Blanca representa a la comunidad del Pongo y también su aspiración es convertirse en Cholita Jironense. ¿Cuándo va a ser el acto este de elección de la Cholita Blanca? El domingo 18 de junio a las 4 de la tarde. Si hacemos una invitación, por favor, a las personas a que la apoyen, a quienes puedan acudir, a quienes estarán viéndole a través de la televisión, todo eso es una verdadera fiesta la que se va a vivir. Quiero hacerles una cordial invitación a todos a que vengan a Jiron a conocer sus tradiciones y culturas y que nos acompañen a la elección de la Cholita. Muy bien, gracias, Blanca. Gladys, vamos a… antes de concluir a conversar nuevamente con Gladys, ¿qué es lo que usted aspira a hacer en caso de que fuera electa Cholita? En caso de resultar electa sería trabajar conjuntamente con el señor alcalde, ser la representante de nuestro cantón y trabajar aquí en el cantón y alrededor de todas las comunidades. La invitación, por favor, también a la ciudadanía que les acompañe, les haga barra, pues alguien ya estará diciendo yo quiero que ella sea, yo quiero que ella sea. Entonces es desde hoy que inicia ya una etapa de euforia por saber quién será nuestra representante en esta dignidad de Cholita Jironense. Sí, quisiera hacerles una invitación al día de la elección de la Cholita que se realizará el 18 de junio a las 4 de la tarde y a la vez también invitarle a que celebre nuestras fiestas al cumplir 193 años. Bueno, ustedes están preparándose, ¿no es cierto?, para dar de lo mejor para ese día domingo. Sí, ya todo listo, conjuntamente con la comunidad, todo preparado. Bien, gracias a las dos candidatas a Cholita Jironense, las hemos conocido y esperemos a ver qué es lo que ocurre el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en el espacio bajo cubierta del Parque 20 y 5 de junio. Volvemos nosotros luego de instantes con más informaciones.